Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar en sí porque muchas veces tú o yo o muchos allá afuera dejamos de montar bicicleta y siempre terminamos sacando una excusa para en sí dejar de hacer este hermoso deporte. Por eso hoy en este video en sí voy a nombrar estas excusas, pero también voy a nombrar ciertas cosas que por lo menos yo he hecho para que evitemos estos errores, podamos durar más practicando este deporte para así a final, a futuro, tener una mejor salud mental y física. Y es que siempre comenzamos con la primera y la excusa más fácil, ¿no? Mañana de pronto comienzo o ¿sabes qué? Mira, estoy tan ocupado con mi trabajo que no me alcanza el tiempo y al final tenemos que recordar que un día tiene 24 horas, muchas veces, o así es como yo termino diciéndolo ya que muchas veces terminamos sacando excusas y lo que no nos damos cuenta es que de pronto decimos no, 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 es que estoy muy ocupado, pero si de verdad nos ponemos a analizar el tiempo que pasamos por nuestros teléfonos o el tiempo que llegamos a sentarnos después del trabajo, demasiado cansados a ver televisión créanme que nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo demasiado tiempo y es que si este tiempo, digamos, no lo sé, si tú tienes la capacidad económica de tener un rodillo en casa los cuales últimamente han bajado bastante de precio, pueden llegar a ser muy económicos créanme que puede hacer la diferencia. Yo muchas veces, aunque me encanta, en algunas circunstancias ver televisión muchas veces terminaba perdiendo el tiempo, o inclusive en mi celular, ¿no? Llegaba a mi casa cansado, me sentaba en la sala y cuando veía ya habían pasado dos horas, estaba en mi teléfono estaba viendo televisión y para mí por lo menos lo sentía como un tiempo perdido un tiempo muerto, ya que decía, ok, yo pude haber hecho algo mejor, ¿no? Al final, ¿qué me trajo todo este tiempo sentado ahí viendo televisión? O estando en el celular, ¿de verdad me dio algún beneficio alguno? ¿Aprendí algo nuevo? Pues lastimosamente no, fue para mí un tiempo perdido y decía, ok, no hay problema de ver televisión, está muy bien pero de pronto combinarlo con otra cosa, ¿no? Si voy a ver tal serie que me gusta o en YouTube tales videos de pronto, montémonos a la bicicleta, así sean 30 minutos no tiene que ser una locura y en el momento en que estamos viendo televisión podemos hacer dos cosas a la vez que créeme, que no te vas a perder de nada estando sentado en tu rodillo en casa viendo televisión, que si estuvieras en el sofá y al final estás matando dos pájaros de un solo tiro y es que si nos ponemos a hacer cuentas, creo yo yo lo veo más así, muchas veces nosotros decimos no, pero es que gastarme y no lo sé 100 dólares en el rodillo más económico la verdad vale la pena y cuando me comienzo a hacer ciertas cuentas de cosas que me podrían suceder si salgo a la calle, comenzando por la pereza y digo, ok, digamos que yo soy perfecto sacando excusas y ya lo hablaba en otro video digamos que está haciendo mucho frío no, yo no salgo digamos que está haciendo mucho calor no, tampoco salgo, no no, que es muy inseguro no, no salgo no, que, mira, yo creo que va a llover en media hora no, o no tengo el tiempo básicamente si reunimos todos estos factores y me compro un rodillo, un trainer y digamos que costó 100 dólares y lo divido, no lo sé llego con mi bicicleta 5 años creo yo que con un trainer podría durar 5 años entonces digamos, digamos 5 años entre 100 ¿de verdad fue costoso? ¿o tú crees que digamos muchas veces yo digo cuando no sé cuando yo tengo un trainer inteligente ¿no? y yo pago por aplicaciones como Swift las cuales lastimosamente han subido un poco de precio últimamente pero digamos que cuesta alrededor de 25 dólares y al final yo digo no, pero qué caro y al final me doy cuenta que muchas veces sin querer un sábado, un domingo estoy intentando comerse adorable y se me pasa una hamburguesa de frente y digo, ¿sabes qué? me lo merezco voy y me gasto 25 dólares fácilmente mientras que yo me quejaba de que esta aplicación que me está dando un muy buen beneficio costaba 25 dólares en menos de 3 minutos me comí 25 dólares y de verdad me trajo algún beneficio alguno fui feliz por 10 minutos a la hora me sentía mal me dolía el estómago de verdad me trajo algún beneficio así como si hubiera pagado simplemente estos 25 dólares para esta aplicación online la cual me daba seguridad me ayudaba en mi salud mental y física y traía muchos más beneficios así que muchas veces vemos estos gastos como extra como muy costosos pero si nos ponemos a analizar de verdad estos gastos hormiga o estos gastos en exceso que hacemos de productos que de verdad no vale la pena muchas veces creo yo que es mejor invertir en productos que nos van a ayudar a futuro que estar malgastando nuestro dinero y créanme si nosotros pensamos que un rodillo es una mala inversión creo que estamos equivocados va a ser una muy buena inversión porque no nos va a dejar parar en este gran deporte nos va a ayudar un poco que aunque no es igual que seguir a la calle al final estamos haciendo ejercicio que es lo que necesitamos para nuestro cuerpo y estar sentados en el sofá viendo televisión perdiendo el tiempo por lo menos para mí últimamente lo he intentado cambiar que como lo digo no soy perfecto lo he hecho más de una vez y me da rabia cuando después de un mes digo de verdad perdí mi tiempo así y no monté bicicleta y termino siendo un perezoso más sacando excusas y creo yo que muchas veces tenemos que cambiar este pensamiento y más allá de eso llega el primer día vemos televisión llega el segundo pasa un mes pasa tres meses y me olvidé de la bicicleta y si simplemente hubiéramos hecho estos 30 minutos al principio créanme que hubiéramos notado una gran diferencia con solo 30 minutos al día la segunda con la que quiero hablar es la motivación también me ha pasado mucho y en lo que hablo en otros videos como llegué a pesar 60 70 kilos a 130 es que perdí muchas veces también la motivación para qué quiero andar si nunca voy a ser tan rápido como ellos para qué quiero andar si nunca voy a poder lograr 100 kilómetros pero lo que no nos damos cuenta es que primero Roma no se construyó en un solo día básicamente todo esto es de entrenar de la constancia y no creo que esas personas allá afuera que puedan montar 5 horas diarias o que puedan hacer 200 kilómetros en un día de un día para otro comenzaron a lograrlo ellos también se han esforzado han invertido su tiempo y muchas veces desestimamos o creemos que básicamente es la genética o porque estoy gordo o porque no lo puedo lograr y siento que muchas veces colocarnos ciertos logros aunque no son muy grandes pero cumplirlos nos va a motivar un poco más hacernos crecer un poco más ¿a qué me refiero con esto? por lo menos yo diría no lo sé soy mano en la bicicleta ahora intentemos montar 10 minutos de ciclismo todos los días sí para una persona que ahora monta 5 horas suena muy poco pero créanme que para ellos en algún momento también montar 10 minutos constante a 25 kilómetros por hora les fue difícil así sea al principio comienzo con 10 minutos lo logré primer logro obtenido ¿no? ahora vamos por 30 minutos lo logré segundo logro obtenido y así vamos creciendo y cuando menos nos demos cuenta en cuestión de un año dos años vamos a estar de pronto al mismo nivel o inclusive mejor con muchas personas que antes las veíamos casi imposibles de lograr pero al igual no dije un mes no dije dos meses estamos hablando de años ya que como lo dije pues si Roma no se construyó en un día necesitamos esforzarnos motivarnos que también siento yo que si no hay una motivación pues muchas veces creemos que pues en si no de la pena es una pérdida de tiempo pero si nos ponemos a analizar de verdad los beneficios que todo esto nos trae va a ser mucho mejor que estar perdiendo el tiempo viendo televisión otro error que también muchas veces cometemos es que así como vemos a estos grandes ciclistas o a personas como las que quisiéramos en un futuro es que queremos hacer todas las carreras entonces digamos ¿por qué no? si yo trabajo entre semana pero los domingos tengo tiempo pues ya que tengo tiempo vamos a hacernos 300 kilómetros pero entre semana no puedo montar mucho entonces sacamos solamente 10 pues al final tenemos que tener una balanza creo yo yo prefiero que saques un mejor tiempo entre semana así sea desde casa montar no sé 30 kilómetros al día o los que puedas pero también ser un poco coherente con lo que hagamos los fines de semana de verdad no sirve para nada ir a hacer 300 kilómetros en un fin de semana si no vas a poder caminar el otro día si no te vas a poder sentar en una bicicleta en una semana ya que al final también esto puede incurrir en lesiones y lesionarnos es lo peor del mundo créeme aunque yo no soy experto en el deporte muchas veces los atletas de alto rendimiento los atletas profesionales lo que intentan es entre menos lesiones tengan en su carrera deportiva hay una mayor oportunidad de ser mejores atletas aquí me refiero con esto si nos cuidamos si estiramos si calentamos si no nos excedemos vamos a tener una mayor oportunidad de mejora ya que cada vez que nos lesionamos es volver a acostarnos en la cama no podernos mover y al final el cuerpo recibe todos estos golpes y nos va a costar cada vez más y más recuperarnos en cambio si lo que hacemos es ir de a pocos ir aumentando de a pocos vamos a notar una gran mejora que aunque muchas veces no es de la noche a la mañana vamos a notarlo si nos cuidamos y el día de mañana en que tus amigos te digan uy pero como estás haciendo esto como estás montando tan rápido y tú cuentes que al principio pues aprendiste a caminar antes que a correr se van a dar cuenta que evitar lesiones puede ser un gran beneficio para ustedes otra excusa muy buena y es que lastimosamente muchas veces creemos que el ciclismo es una farsa creemos que es una estafa que nos estafaron a la hora de comprar la bicicleta y es que muchas veces desconocemos de costos extra que vienen con el ciclismo nos damos cuenta al final que el ciclismo no es nada económico lo podemos hacer económico o por lo menos de un menor o bajo costo comparado a otros bicicletas o cosas así a qué me refiero con esto creo yo que sin importar allá afuera pues al final no todo el mundo tiene que tener la misma bicicleta no todo el mundo tenemos que prepararnos para carreras como yo lo he dicho muchas veces yo prefiero comprar una bicicleta más cómoda a rápida si lo que quiero es disfrutar del deporte no estoy compitiendo la verdad seamos sinceros ya tenemos 30, 40 años tenemos un trabajo tenemos una familia de verdad creemos que vamos a llegar de primeras en esta carrera que no está mal que si nos proponemos en algún momento podemos llegar de primeras pero si hay 10,000 participantes yo solo monto los fines de semana tenemos que ser claros con nuestros propósitos y lo que queremos en la vida muchas veces la familia va primero así que es muy importante ser claro con ello y no malgastemos nuestro dinero de pronto con partes o bicicletas que no necesitamos en nuestra vida y a qué me refiero es que de la nada compro una bicicleta de 10,000 dólares porque tengo el dinero comienzo a montar y me doy cuenta de los 6 meses que no que se me añadan los rodamientos de cerámica que necesito hacerle un servicio voy a la tienda me dicen claro que sí son 500 dólares y yo digo pero pues tengo una bicicleta extremadamente cara ¿cómo me vas a cobrar 500 dólares? y al final si nos podemos analizar muchas veces entre más costosa la bicicleta más costosas son sus servicios terminamos odiando el deporte porque es demasiado caro pero al final cometimos un error y creo yo que fue comprar la bicicleta más costosa del mercado y al final darnos cuenta que esta bicicleta por lo menos no era la indicada para nosotros si nos hubiéramos ido por un gama media claro de pronto tú sientes que no vas tan rápido muchas veces la diferencia entre una gama alta y una gama media es mínima estamos hablando de 10-20 segundos que claro para un profesional esto va a ser la diferencia al estar primero o en un segundo puesto pero para ti llegar de 1000 a 1020 créeme que al final vas a recibir un aplauso pero nada más a nadie le va a importar y tu servicio puede llegar a ser un poco más económico al igual va a costar te va a costar de pronto 200 dólares 150 depende de lo que necesites al final tienes partes costosas el descarrilador el shifter los cambios van a haber cosas costosas en tu bicicleta pero al menos te vas a ahorrar un poco más y al final si somos realistas con nuestra vida y nos damos cuenta que tampoco podemos pagar esto no tiene nada de malo comprar una bicicleta de entrada ya que también con la tecnología que ha salido últimamente son muy buenas son cómodas y al final si solo vamos a hacer los fines de semana pues solo a ti te debería importar como estás andando con bicicleta puedes tener una bicicleta muy cómoda y créeme que allá afuera he conocido ciclistas que no tienen de pronto la capacidad económica para comprarse una bicicleta muy buena pero tienen las piernas ya que esto lo hablamos en otro video y es que muchas veces no es tanto la bicicleta sino tú obviamente hay ciertas bicicletas que te dan ciertos beneficios pero muchas veces no sabemos si de verdad la necesitamos o no y para mí muchas veces la respuesta es no, no lo necesitas y vas a darte cuenta que con una gama media vas a poder rodar mucho más feliz mucho más tranquilo y también para el bolsillo va a ser muy bueno otras cosas con las que también yo he pasado o mucha gente conozco allá afuera que deja de montar bicicleta es la falta del progreso es que todos mis amigos se ven a montar y ellos siguen avanzando son mucho más rápidos y yo me quedo atrás pero es que tenemos que analizar que no simplemente por seguir a montar bicicleta vas a ser más rápido al final hay muchos campos en la bicicleta la bicicleta no es un deporte entre comillas sencillo no es que te levantas montas bicicleta y listo seguir a montar muchos y muchos kilómetros no significa que vas a mejorar al final la tecnología está allá afuera para eso hay entrenadores hay ciertos ejercicios que puedes hacer para mejorar de verdad en el ciclismo no todo el mundo es igual todo el mundo es diferente y cada quien por lo menos yo creo que necesita un entrenamiento personalizado de acuerdo a sus intereses a lo que quiere lograr pero también a su salud física ya que todo esto puede cambiar y a que me refiero con esto muchas veces compramos la bicicleta más ligera del mercado y yo digo pero porque no soy tan rápido como mi amigo y al final nos damos cuenta que pues si él pesa 60 kilos una gama media una gama baja y yo peso 150 pero tengo la bicicleta más rápida del mercado pues más allá del peso que influye bastante hay muchas veces en muchas condiciones que esta persona que tiene una gama baja pesa 60 kilos lleva montando un año seguido está tranquilo y pues al final a mí me encanta comer que no lo podemos negar es uno de los placeres de la vida comer todo el tiempo pero muchas veces tenemos que tener un balance comer saludable van a haberse un momento en los que no comeremos cosas tan saludables pero al final tenemos que entender que todo esto afecta al cuerpo alimentarnos bien tener una buena nutrición va a ayudar primero al rendimiento y segundo entre más ejercicio hagamos entre más entrenemos mejor rendimiento vamos a notar y créanme que muchas veces pesar 150 kilos no es lo indicado por lo menos si estamos pensando en competencia de ruta o de montaña así que muchas veces trabajar en nuestro cuerpo antes de la bicicleta puede ser algo un poco más eficaz y más inteligente a la hora de buscar una mejora y al igual como lo digo si no creemos en dieta si no creemos que nada de esto funciona pues al final tenemos que entender que así como tú no crees que esto funciona yo te puedo decir que yo no creo que porque tú compres una bicicleta de 10 mil dólares vas a ser el más rápido si no entrenas esa es una de las cuantas excusas por las que yo he pasado ya que muchas veces yo he sido la persona más perezosa siempre saco muy buenas excusas pero también son otras excusas que he visto allá afuera con clientes al final yo sé que se me quedan muchas excusas allá afuera que no nombren este vídeo cuéntenme ustedes cuál ha sido la razón es porque muchas veces dejamos de montar bicicleta pero creo yo que siempre que salgamos con una excusa al igual deberíamos tener una solución y no solamente en el ciclismo en nuestras vidas por lo menos mi regla es si me voy a quejar es porque tengo una mejor solución para esto ya sea en el trabajo en la vida familiar en lo que sea no es que no me gusta esto o por qué esto está sucediendo pero está para mí por lo menos aunque no sea la solución correcta es la que yo creo correcta y no simplemente quedarnos con la excusa y cruzarnos de brazos si les gustó este vídeo no olviden dar el like y nos vemos en un próximo bye bye